Hola, buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este canal Una Mexicana en Quebec. Y pidiéndoles una vez más que apoyen este canal, suscríbanse, es gratis, no cuesta. Y si les gustan estos videos, regálenme un like, comenten y compartan. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando haya un video nuevo. De antemano, muchas gracias, queridos amigos. Y el día de hoy, amigos, tenemos un video muy especial porque el día de hoy voy a viajar a la Ciudad de México. Aquí me encuentro en este bonito aeropuerto de la Ciudad de Quebec. Teniendo una escala en la Ciudad de Montreal, amigos. Miren, aquí ya vamos volando. Vean qué bello paisaje. Les digo, teniendo una escala en la Ciudad de Montreal y ahí vamos a volar directamente a la Ciudad de México. Vean, ya estamos llegando a la Ciudad de Montreal, amigos. Qué bonito se ve desde el aire. Sus calles muy derechas, muy bonitas. Y aquí vemos el río, el río San Lorenzo que rodea a esta hermosa isla de Montreal. Miren, aquí ya llegamos al aeropuerto. Y aquí estamos en esta salita esperando que salga el avión, amigos. Ya casi es hora de que salga. Y aquí estamos ya subiendo al avión. Estamos en el avión. Fíjeme, les platico que ahora no nos pidieron las vacunas, amigos. Estuvo más tranquilo el vuelo. Nada más nos piden lo normal, que son los pasaportes y los boletos de avión. Así que más tranquilo todo. Y aquí vemos la Ciudad de Montreal. Bye bye. Hasta la próxima. Y amigos, aquí estamos llegando a la Ciudad de México. Estamos en el aeropuerto. Qué emoción. Qué alegría después de varias horas de vuelo. Muy cansado, por cierto. Y bueno, ahora recoger maletas. Y queridos amigos, quiero decirles que todo estuvo bien en migración. No me pidieron ningún requisito, así que todo tranquilo. Qué bueno. Y aquí continuando nuestro viaje, vean qué hermosa ciudad. Qué bonitos campos. Todos verdes. Muy diferentes de lo que vemos allá en Quebec, todo blanco ahorita. Aquí parece que estamos en primavera. Vean qué bonito. Y esos jardines, esos árboles muy hermosos. Aquí la primavera sigue. Aún no llega el invierno. Buenos días, queridos amigos. Qué contentos de estar aquí en México. Después de haber descansado, después de haber descansado de un largo viaje. Qué hermoso se siente aquí el clima. Qué no de flores todo. Como les digo, aquí no hay invierno todavía. Me parece increíble ver estas flores después de que vengo de Quebec, donde está todo blanco. Muy hermoso, pero muy, muy frío. Y ven aquí, lleno de flores. Es cuando valoramos nuestro clima de nuestros países. Que aquí en invierno hace frío, pero no es nada en comparación con Quebec, con Canadá. El viaje estuvo muy largo, muy cansado. Y lo malo es que no me pude dormir en todo el trayecto. Así que no me he podido recuperar aún. Pero bueno, ya me siento un poco mejor. Y bueno, ahora hay que aprovechar el tiempo visitando a los familiares, a las amistades, amigos. Así que no tenemos tiempo que perder. Y también vamos a disfrutar de la rica comida mexicana que tanto me gusta. Qué delicia. Y vean aquí este bonito árbol de naranja. Que ahí tiene sus naranjas, que todavía están verdes. Ay, la naturaleza. Qué hermosa es. Qué bonito ver las flores y los árboles frutales. Esa flor pareciera de plástico, pero no. Es una flor natural. Y vean aquí las mandarinas. Ay, qué bonitas. Fresquecitas, orgánicas. Qué hermosas. Qué bonitos son los árboles frutales. Bueno, y las flores también. Miren, aquí tenemos esta bonita enredadera de flores blancas y azules. Qué bonita. Y acá tenemos esta planta que parece calabaza, pero no es de chilacayote. Con esto podemos preparar un delicioso postre. Un dulce de chilacayote. Un dulce cristalizado muy delicioso. O simplemente cocerla y está muy rica también así el chilacayote. Y platíquenme, queridos amigos. ¿Ustedes conocen el chilacayote? ¿Cómo lo preparan donde ustedes viven? Cuéntenme aquí en los comentarios. Me gustaría saberlo, queridos amigos. Y aquí estamos viendo acá otra planta de naranja. Este bonito árbol, que también tiene sus naranjitas, pero también están muy verdes todavía. Y queridos amigos, aquí nos encontramos en este centro comercial. Vean qué bonito árbol de navidad. Y ahí pueden ver el precio. ¿Qué les parece, amigos? ¿Está caro o está barato? En cuántas esferas. Muchas cosas para la navidad. Para adornar la casa. Y bueno, vamos a seguir caminando por este bonito centro comercial. Vean cuántos artículos navideños, queridos amigos. Y estamos aquí en el área de panadería. Y me gusta mucho esta área. Creo que voy a comprar pan. Se ve delicioso. Los precios no son tan mal, creo. No se ven tan caros. Sí, se ve muy rico el pan. Así que hay que aprovechar y llevarnos algunos panecitos. Que se ven deliciosos. ¿Se les antoja, queridos amigos? ¿Les gustan los panecitos? No sé, son una de mis debilidades. Me gusta mucho el pan. Tiene una gran variedad de pan. Y todo se ve delicioso. Qué delicia. Ahí están las conchas. Y queridos amigos, ahora me encuentro en la sección de las frutas. Vean la manzana. Y aquí está la caña. La deliciosa caña de azúcar. Para preparar un delicioso ponche. Con caña, con tejocota. O tejocote, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y el tamarindo. Y aquí está la jamaica para el ponche. Y el dulce piloncillo o panela. Vean el piloncillo. Qué rico. Para el ponche. Y aquí está la naranja. 40, 90 el kilo de naranja. Y 50 el kilo de manzana. Qué delicia. Tantas frutas que tenemos en México. Miren aquí el limón. 29, 90 el kilo. No, perdón. Es 29, 80 el kilo de limón. Y acá tenemos el aguacate. 60, 50 el kilo. Las papas y las cebollas. Y queridos amigos, ahora me encuentro aquí en el mercadito. Vean qué bonito. Cuántas cosas podemos encontrar aquí. Todo muy bonito. Y muy útil para la casa. Y bueno, a muy buen precio. No son caros. Miren los molcajetes. Qué bonitos para que se pudiera uno llevar uno. Pero no, en el avión uno no puede llevar muchas cosas. Sobre todo si están pesados. Y no, pues no. Si fuera uno en autobús o en una camioneta, en un auto, pues sería otra cosa. Pero en avión no. No puede uno llevar gran cosa. Y ahí las ollas para los tamales y más artículos de plástico y de otros materiales. Las caulas para los pájaros. Para los pájaros. La gente muy amable. Todos nos preguntan si queremos algo, pero pues no. Como les digo, me gusta mucho venir a ver, aunque no compré. Vean las piñatas muy coloridas, muy bonitas para las posadas, para la Navidad. Y bueno, aquí estamos en otro mercadito. Este es un mercadito navideño. Vean cuántas cosas para el Belén, para el nacimiento, para el portal. Como lo quieran llamar, amigos. Vean qué bonito, muy colorido. Cuántas cosas para la Navidad. No sabe uno qué comprar de todo. Todo muy hermoso. Y miren, aquí están las colchitas para el nacimiento. Las colchitas verdes. Y acá está el heno. Les digo, para la decoración de un nacimiento. Esto es muy popular en los nacimientos mexicanos. No sé si también en algunos de otros países, amigos. Platíquenme en los comentarios. ¿Cómo decoran ustedes sus nacimientos, sus Belénes? Y ahora, queridos amigos, aquí me encuentro en una tradicional tiendita. Estas que ya casi no encontramos porque ya lo que más abundan son los supermercados. Pero miren, aquí encontramos una. Vean aquí cuántas botanitas, cuántas papitas. Con limón y chile. Y acá los tradicionales refrescos mexicanos. Bueno, los encontramos en todos lados, no solamente mexicanos. Y los productos bimbo que tanto me gustan. Esta es una de las cosas que más extraño cuando estoy fuera de mi país. Porque acostumbro mucho venir aquí a comprar botanitas y otras cosas. Y pues en otros lados no nos encontramos. Y vean este hermoso árbol de guayabas, amigos. Y están deliciosas. Ya las probé. Están ricas en vitaminas C y para prevenir las gripas. Se las recomiendo, amigos. Y bueno, amigos, vamos a comer. ¿Y qué creen que vamos a comer? Unos ricos tacos de cabeza, de cabeza de puerco. Aquí son muy tradicionales en México. Nos gustan mucho. Miren, aquí tienen su cebollita picada. Su salsita verde. Su cilantro. Y la carne. Aquí está. Las tortillitas ahí. Todo se ve delicioso. Está muy calientito, amigos. Vamos a servirnos. Buen provecho. Ahí tienen unos chiles en vinagre con un refresco. Todo se ve rico. La carne está un poquito grasosita. Pero también tenemos carne maciza ahí para mezclarla. Porque si no, pues no nos da tan bueno. Un buen apetito. Buen provecho, amigos. Vamos a servirnos. Mmm, la salsa se ve deliciosa. Todo se ve rico. Vamos a poner cebollita. Una cebollita. Mmm, delicioso cilantro. Todo está riquísimo, delicioso. Mmm, están muy ricos, amigos. Mmm, buen apetito. Buen provecho. ¿Qué me habla de la Cristian? ¿Qué dijo cuando le dijera cuando estuviera? Ah, pues yo llamaré. Mmm, muy sabrosos. A nosotros nos gusta mucho este, este platillo. Y bueno, amigos, aquí andamos en el campo. Miren, observando este bonito paisaje lleno de flores amarillas y abejas. Les digo aquí, la primavera sigue. Y bueno, amigos, yo con estas imágenes me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme un like, comenten, compartan. Y no se los olvide activar la campanita para que les llegue la notificación cuando haya un video nuevo. Les envío muchos saludos y un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.